Música Televidente, bienvenido a la edición de Time Out. Awe, en Time Out, para nosotros es un gran honor de estar junto con nosotros. Awe, nos estaba piando que estén junto con el presidente de la Federación de Ajedrez aquí en Aruba, que andan esta mañana de Baitín, un torneo internacional grande que estamos organizando para un tour. Estamos en la cabana, nos invitaron a la señora Octavio Cruz, que era el presidente de la Federación de Ajedrez. Nosotros nos estamos conversando con el señor Octavio Cruz. Televidente, bienvenido a quien no lo conoce, nos sentimos con el señor Octavio Cruz, presidente de la Federación de Ajedrez. El torneo internacional, esta comienza mañana de Awebs, correcto. ¿De dónde estamos llegando? Estamos en la cabana, la conferencia de la cabana de dos pisos. Nos abrieron cuatro días en Awebs, hasta el domingo. Hasta el domingo, correcto. ¿De cuánto hora para cuánto hora estamos llegando a Awebs? Bueno, el primer rato está comienza a ocho horas. ¿Era es de Awebs? A noche, a ocho horas. Pero me está en la conferencia de la cabana de seis horas de tarde para escribir. Para escribir. ¿De cuántos atletas estamos llegando a Awebs? ¿De cuántos atletas estamos llegando a Awebs? ¿De cuántos agentes existen? Vamos a poner la palabra correcta. Total, total. Nuestra papia americana era ochenta plus. Incluyendo Aruba? Incluyendo Aruba, sí. Nos tiene de Foso, nos tiene de Corsau, quizás nos tiene diecinco. De Suriname, total, nos tiene diecinueve. En Nueva, y de Suriname, en Venezuela, nos tiene seis. Trenueve, casi cuarenta. No, no, la pasa. Cuarenta yon. Cuarenta yon. Tres categorías. UGES-DOS, UGES-DOS y Open. UGES-DOS. UGES-DOS año. UGES-DOS año. UGES-DOS año y Open. UGES-DOS, ¿quién te participaste? UGES-DOS, en realidad, nos tiene... Suriname sorprendente, nos hopen. Normalmente, tenemos bastante grandes de UGES-DOS. Acá estamos tendríamos en muchas cadenas de UGES-DOS. UGES-DOS, ¿pero no sabés? Que si no sabés de la canción. UGES-DOS, ¿no? Si, si. Uno está preparado para nosotros, si. Ok. Nuestro grupo de UGES-DOS es más grande, Asceta, el grupo más grande, nosotros tenemos un total de 40, un mundo a UGES-DOS. ¿De acuerdo? O sea, que en UGES-DOS se debe a ser un buenapo. UGES-DOS, ¿no? UGES-DOS año y por año 20. UGES-DOS, 22, 24. UGES-DOS hoy, ¿no? Hace 8 años, estamos abiertos para abrir, para todos los que participan en la edad. Y aquí tenemos un premio efectivo también. ¿A qué motivo es la gran amiga? ¿Es profesional? Sí, es mejor de Aruba, mejor de nuestros barrios, de nuestra región. ¿Quién está mejor aquí en Aruba? Bueno, desde la juventud, nosotros hemos tenido un premio muy bueno. Hace 8 años, en teoría, hemos participado en el premio de Aruba. Es un gran hobby. Y estamos ganando casi en nuestro club actualmente. Nosotros hemos empatado en dos o tres. ¿Marc bueno? Sí, en Cielo también es un gran lugar. Nosotros hemos tenido un nivel más alto. Nosotros hemos ganado un premio de Javisanoche. Nosotros hemos empatado en el primer lugar. ¿Cielo con Marc? Sí, con Marc, sí. ¿Nosotros hemos tenido un año? Nosotros hemos tenido un año en la Nuestrada de Sun. Onde el doctor... Tramita casi un... Un virado. Un virado. En lugar de doctor... Doctor Heinze. ¿Heinze? Sí, 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 doctor Heinze. Sí, sí, doctor Heinze. Sí, sí, doctor Heinze. Ahora... Un momento. Televidente, ya que vamos a ver un time-out contigo, sin embargo, vamos a conversar más con Octavio Cruz. Televidente, Dánio, para que nos acompañe, señor Octavio Cruz. Presidente de la Federación 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 de la Federación. Y para el local, 40 florines. Para el 2008, tenemos 20 dólares para el internacional y 20 florines para el local. Y para el 2012, tenemos para el internacional, 10 dólares y 10 florines para el local. ¿Hay un premio de placa para Chiquitina? No, no. Chiquitina tiene que ser copa. Copa no está ahí. ¿Y el 2008 tiene que ser copa y el 2012 tiene que ser copa? Sí, sí. Ok, ¿por qué se aportan? Bueno, el 2017 tiene que ser copa. Están saliendo a 500 dólares. No es así, sino a 750 dólares en primer lugar. En el primer lugar, no es la parla de 2 lugares a la 1500 dólares, para que al solo saliendo a 2 lugares. Para los 2 lugares, 300 dólares. Y para los 4' por 200 dólares. Y para los 5 lugares a la 100 dólares. ¿Tú te quedan en la cabana? No, en el surinam se quedan en la cabana. En el surinam se quedan en la cabana. En el surinam se quedan en la cabana. ¿Tú te ayudan vos? En Venezuela? En Venezuela se quedan en el apartamento. ¿En qué hora te comienes? En Venezuela se quedan en la cabana de 8 horas. Si se quedan en la cabana de 8 horas, la cabana de 8 horas al día, si te quedan en la cabana de 12 horas, si el peu en el surinam se quedan en la cabana de 8 horas. ¿Qué pasa? Cuando se quedan en la cabana de 12 horas. y en un año. Tenía tres millones de personas de Tres. Tres millones de personas de Viena y de dos. ¿También empezó a Tres millones de personas? Sí. En Viena y Tres, hubo tres grupos separados. Pero en un año, cuando llegamos a Tres millones de personas, a partir de un año, en 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 un año, y en el tercer año están 2 horas en Medilla. El mundo de ajedrez crece en Hopi? Sí, la crece en Hopi. ¿Fuera el rango de Masebovich? Sí, hay un instructor cerca, Jean-Pierre, que nos ayuda. Jean-Pierre, sí. Jean-Pierre Lézire, que nos acompañe para que nos acompañe. Tenemos tres instructores para que nos acompañe. ¿Quién está ahora? En el mundo de ajedrez crece mucho más avanzado. Tenemos un grupo aparte a Medina Lézire de la tarde, en la noche. Y muchos de los ajedrez crece en el tercer día. Y también tenemos tres grupos diferentes, ¿no? Es muy bien. ¿En todo el día? Sí. El nuevo de mayo, en la tarde, en la tarde, en la noche. Y en el último grupo, en el cuarto de la noche. Es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Es muy bien. ¿Y este grupo tiene un trabajo para que sea más amplio y más fuerte también? Sí, sí. De la manera más buena, porque esa fue la BAU. Ella se ha conocido con Mauricio y el vehículo de Raimundo. La BAU, que la conoce. Ella también, es muy comiñor. Ella también está muy emocionada. Ella está más cerca de la edad. Ella está muy comunicando. Ella se ha conocido recientemente, durante la BAU de los dos años también. Ella se ha conocido en Margueno, ¿correcto? Sí, correcto. Ella, ¿no se ha ganado el torneo aquí? El torneo aquí no se ha salido desde la tercera parte. No se ha salido en el campeonato más fuerte de Surinam. Corsau también, en mi zona también. Pero en el Open no se ha salido en primer lugar. No se ha salido en primer lugar. No se ha salido en primer lugar seguro. El último viaje que buscó tiene aquí dentro de la competencia de centro, ¿correcto? Unos años pasados. Sí, sí. Cuando se ha salido en el Openuesta de Watergate, el Open, Rob Audio, El e-H rotations en el campo donde se ha salido en la turismo, cuando se ha salido el capital con el Open Kader, una próxima vez que te coincidencia en un campus mismo, y que se le acabean en el Open 차e. Es el día de entrega de premios, ¿no? Correcto. Y la impresionación del hobby, por lo que vos sabías, ajedrez es un deporte que te estimula el proceso, ¿no? Correcto. Mas es el hobby más. El pensamiento lógico que tú le dices en el ajedrez es que te estimula más o menos lo que es posible, lo que haces en la escuela, lo que te exigí para el ajedrez... Sí, en el exterior, en Europa, hay muchas escuelas que están obligados a la escuela, como la escuela. Y en Sudamérica, hay varios países que se han conocido recientemente, y dicen que no se puede llegar a la escuela, así que no se puede llegar a la escuela. No sé, no sé si se puede hablar de la escuela, pero si tiene escuelas, hay que tener estudios, y no se puede hablar de la escuela. No sé si se puede hablar de la escuela, pero no sé si tiene que hablar de la escuela, pero no hay que elegir en la escuela. Y también hay que elegir. No sé si se puede hablar de la escuela, pero no hay que elegir en la escuela, pero no hay que elegir en la escuela. Loszy y, como el하고, Ahora nos tiene 10 horas de maínta y 2 horas de tarde, y ya domingo nos está con esa nueva hora de maínta. ¿Qué hora vos tenéis entregue de premio? Dicen bien, ya domingo 6 horas de tarde, después de último ronda. Te lo evidente, vos tenéis por The Hearts, por el presidente de la Federación de Ajedrez aquí en Aruba, el señor Octavo Cruz, ya vemos, ya sabéis, ya domingo también tiene ajedrez de nivel aquí en Aruba, y nos muchanán, verdaderamente nos está creciendo desde el deporte de ajedrez aquí en Aruba. Gracias a todos los trabajos, nos estructuramos, especialmente de nuestra juventud, de los grandes, de los bonqueros, tenemos un par de nobles de Cana Ronda que nos están espantando. Hermano Miguel, felicitamos, felicitamos vosotros. ¿Vos tenéis 10 o 5 años pasado con vosotros comisados? Sí, sí, no sé cómo, sí. Y vosotros con vosotros, sí, que te vamos a trabajar haciendo. Gracias. Gracias.